¡Gaby y es Delphi! ¡Es el coche! ¡Ey! Señora, ponese duro que el mambo aquí llegó Ahora sí llegó, y ahora sí llegó ¡Esa niña la trompeta! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Piénsenlo con valores! Para bailar el mambo aquí junto a ti Llegó de callera Véndele que mi rumba está buena Pero véndele que mi rumba es casera Ahora sí llegó Ahora pero a ponerse duro Ahora sí Pero mira que te lo traigo más duro Ahora sí llegó Señora, ponese duro Y ahora sí llegó ¡Epa! ¡Dale esa opo, gente, vale el dolor ahora! ¡Joya! ¡Dale esa opo, gente! ¡Dale esa opo, gente, vale el dolor ahora! 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 ¡Dale esa opo, gente, vale el dolor! Y ahora sí llego, pero me llamo el ritmo de esta abuela Que también me encanta esta voz en una mañana Que quiero traer, pero me llamo el faro Y ahora sí llego, pero al pasar que es un ritmo de dos Y ahora sí llego ¡Que se escuche! ¡Gobi y Stephanie! ¡Váyanlenos al cero! ¡Donde lo vayan! ¡Una buena vida! Último show de esta noche, por cierto